Más de mil niños de la diócesis de Valencia, acompañados por sus familias, participaron en el jubileo de los niños, convocado por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares en la catedral, para rezar por la paz en el mundo. Los niños formaron varios grupos participando en diversos momentos de la celebración, como la procesión de entrada, en la que acompañaron con velas encendidas al arzobispo y al obispo auxiliar Monseñor Esteban Escudero. Los niños fueron colocando los frutos de la misericordia, es decir, las obras de misericordia corporales y espirituales, que fueron enumeradas y explicadas por el vicario de evangelización Javier Llopis, en un árbol de cartón que presidía el altar. Después del evangelio, el arzobispo insistió en la necesidad de rezar por la paz, porque, según dijo, nos duele lo más profundo del corazón que haya países enfrentados y divididos, y niños que mueren víctimas de la guerra, del odio y de la violencia. La paz es posible, y es posible si tenemos esos frutos del árbol, este árbol de la misericordia, de este árbol que es Jesús, si somos misericordiosos, si dejamos nuestras cosas, si compartimos lo que tenemos, si alegramos a los demás, si no enfadamos a los otros, si ayudamos de verdad, si visitamos a los que tienen que ser visitados, porque están solos, podemos hacer muchas cosas, y así se construye de verdad la paz. Y tras la escucha de la palabra, llegó el momento de silencio para rezar y adorar al Santísimo, que fue llevado hasta el altar acompañado por niños con cirios encendidos que fueron colocados a sus pies. Antes de finalizar, el purpurado impartió desde el altar la bendición a los asistentes, que ganaron el jubileo en esta tarde en la que los pequeños fueron los protagonistas en la catedral. ¡Gracias!